¿Qué tal mi gente? Bueno, Jaime Peña Fiel, tampoco está dejando indiferente a nadie. Sabemos que Jaime Peña Fiel lleva en los últimos años pues una especie de ocaso laboral, ¿vale? Ya no solo por la edad, ¿vale? Ahí no quiero entrar, pero sí que es un ocaso laboral y que llevaba mucho tiempo que o no sale en programa, es verdad que ha estado invitado hace poco en uno y como que no tiran de él, ¿no? Sea por un motivo o por otro, ya sea porque la Casa Real, pues no sé por qué, porque realmente está interesando y se está hablando de ello. No se le ha llamado a capítulo y era siempre, digamos, la cara visible hace 10, 12, 15, 20 años. Era siempre el recurrente, ¿no? Era el periodista recurrente como el que a más lugares ha acudido, a eventos, a bodas de muchos reyes y príncipes y princesas, con lo cual entendíamos que se iba a seguir tirando de él. Como no había funcionado, pues bueno, él decide sacar un libro que, como sabéis, lo tengo aquí y sigo leyéndomelo, ¿vale? El de Leticia y yo. Y bueno, parece ser que revela nuevos datos sobre infidelidades de la reina Leticia al monarca, en este caso al rey Felipe. Así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho porque explota y no sé si es que ha sacado una nueva información o es que es parte de algún capítulo porque es que os digo, el libro es tan extenso y trae tantas cosas que, la verdad, hay que ir desgranándolo poquito a poco y desde aquí, desde el canal, lo vamos a ir haciendo. Bueno, según comenta Emblau, Jaime Peñafiel explota. El matrimonio de Felipe y Leticia está destruido. Hay más cuernos. Peñafiel da una entrevista a Austrell. No se sabe dónde duerme Leticia ni los empleados de Zarzuela saben si es en Palacio. Ojito porque esto seguramente sea porque Leticia ahora mismo no esté residiendo en Zarzuela y tomándose unos días de reflexión, ya sea porque el rey se lo ha pedido o porque el rey la ha echado. No lo sabemos. Es lo que nos falta por saber. Pero ya os digo que Peñafiel no iba a acabar con el libro. El libro iba a empezar a dinamitar y ahora, pues, evidentemente, llaman a Jaime Peñafiel y dicen oye, tu libro está muy interesante. Necesitamos una entrevista, ¿no? Con lo cual, pues, ha ido a una entrevista y ha comentado esto tan impactante. Hay más cuernos y no están durmiendo a día de hoy juntos o al menos no los han visto el servicio. Así que, bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Sin antes recordaros, por favor, que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes, de las campanitas para que no os perdáis nada. Estamos a la última en este canal a tope. Lo estamos dejando exclusivamente para esto. Y aquí abajito tenéis mis redes sociales, ¿vale? Por si queréis seguirme en Instagram o queréis seguirme en X, que ahí subimos todos los enlaces, solamente los enlaces de todos los vídeos que subimos a todos mis canales. Con lo cual, si no os avisa YouTube con la campanita, que a veces no avisa o avisa tarde, en X normalmente lo vais a tener quizás mucho antes. Bueno, comenzamos, mi gente. Bueno, Cataluña es como un país extranjero, uno de los pocos espacios donde se aborda el escándalo de cuernos de Leticia y Felipe. Es verdad que la televisión catalana, la TV3, es la única que está siguiendo este caso. Y se está hablando de él y en las radios también. Es verdad que hay algunas radios también, como la de Federico Jiménez Losantos, que también están hablando desde el radio, desde la mañana de Federico. Pero poco más. Realmente en Cataluña es como que ellos sí pueden hablar, ¿no? No sé por qué. Todos podemos hablar siempre y cuando sea en unos límites y basándonos en un respeto en la información, ¿no? A mí me dan una información, yo la transmito y opino sobre ella. Yo no sé si la reina Leticia le ha sido infiel al rey Felipe. Lo está contando Jaime Peña Fiel y lo está contando Jaime del Burgo. Pero yo no puedo firmaros si es verdad. No lo sé. Me cuesta creerlo. Sí. Me lo creo cada día más. Sí. Me estamos investigando y ayer vimos como hay medios digitales que ya veían cosas raras de hace tiempo. También es cierto. Y evidentemente, pues ya sí, me lo empiezo a creer un poco más. Pero es una percepción mía. Yo en ningún caso puedo decir esto es cierto o no. Bueno, Ustrel, Enricard Ustrel, hace días que persigue a uno de los dos coautores de la difusión del adulterio. Uno es Jaime Peña Fiel. Del Burgo no concede entrevistas y Peña Fiel lo hace muy selectivamente en un digital próximo al Vaticano o ahora en la emisora de la Generalitat. Dijo no a ir al plató de TV3. Es el del colapse, pero en la radio ha concedido una entrevista en su casa que Ustrel ha emitido, grabada esta mañana de martes. Bueno, Peña Fiel ha disparado con bala contra la prensa española a la que ha calificado de cortesana y babosa. Vamos a escuchar este momento de Jaime Peña Fiel siendo entrevistado en Cataluña. Porque la prensa española, yo soy periodista, es muy cortesana y muy babosa. O sea, hay voluntad de la Casa Real de que no se hable de este tema. No, absolutamente. La Casa Real ha sido respetuosa con el silencio de la prensa. Pero es que mientras todos los periódicos del mundo, incluso los de Australia, yo he contratado entrevistas en Australia, en Francia, en Inglaterra, en Italia, aquí, nada. O sea, con todo lo que ha pasado nadie te ha llamado para hablar del libro, por ejemplo. Nadie. ¿En España? No. Dice, ¿en España? No. Como diciendo, ¿fuera de Cataluña? No. Porque Cataluña, pues bueno, algunos dicen que Cataluña es como si fuera otro país, ¿no? Bueno, en fin, yo respeto las opiniones y lo que le enseñan a los niños desde pequeños. Si te enseña que eso es un país, es un país, no es un país. En fin, yo respeto todas estas cositas, al que quiera ser independentista y respeto al que quiera seguir con España, por supuesto, que es lo que a mí me interesa como persona de España, que quiere a España, a Andalucía y a Sevilla, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en politiqueo. Peñafiel parece Salman Rucci y Roberto Sabiano. No sale de casa por culpa de un libro, Leticia y yo, como si fueran los versículos saltánicos o Gomorra. Entrevista grabada en casa de Jamie Peñafiel. Todos los periódicos del mundo me han entrevistado, pero en España nada. Es curioso, ¿no? La cantidad de países que ha dicho que incluso Australia, o sea, yo creo que el sitio más lejano y que estén hablando de nosotros, con otro tipo de cultura y demás, es increíble, ¿no? Bueno, dicen que nadie me ha llamado para hablar del libro. La prensa española es muy cortesana, es muy bobosa. Digamos que pelotean a la Casa Real para no tener problemas, ¿no? Lo que parece ser, ¿no? La Casa Real no ha pedido que no se hable del tema, ha sido respetuosa con el silencio de la prensa. Claro que respetuosa con el silencio de la prensa. Si lo que ha hecho es el silencio, ¿qué es lo que ellos quieren? Silencio. Claro, no van a estar tranquilos y contentos con la prensa. Las monarquías atraviesan un mal momento, el matrimonio atraviesa una mala situación, no es nuevo, se ha sabido que Leticia es una esposa infiel, el más amor de su vida es Jaime del Burgo, él es un informador, el tema sale ahora por venganza posiblemente, cuenta cosas que no debería contar, yo en el libro cuento el 1%, lo que Cayo es en la parte más íntima, según Jaime del Burgo. Yo le agradezco muchísimo a Jaime del Burgo todo lo que nos está dando, nos está regalando unos momentazos increíbles y desde aquí él sabe ya que lo he hablado, por favor, hazme a bien contestarme, no es obligatorio, lo que hablemos en privado se le quedarán privados, eso por supuesto, pero hazme a bien responderme y hablamos, ¿vale? Bueno, Peña Fiel dice, ella no es la reina, es la consorte, ¿vale? Esto es algo que le molesta mucho a él, como diciendo que es que no es la reina, es la consorte. Sí, es la reina consorte, ¿vale? Las dos cosas, la reina consorte, porque no es reina si fallece el rey, dejaría de ser reina, pasaría a ser su hija, pero es reina también, ¿no? Ahora mismo. Bueno, las monarquías no son bicéfalas, ella se ha separado varios pueblos, se ha pasado varios pueblos, la prensa no le habla por babosa, parece que no haya pasado nada, pero es que es un matrimonio destruido, ojito con lo que está diciendo, declaraciones a un medio catalán, en uno de los pocos sitios que le han llamado, aparte de fuera de España, pero desde España dice que no, en el libro solo sale una mínima parte de mis conversaciones con Delburgo, he seleccionado lo que tenía más que seleccionar, yo no soy enemigo de Leticia ni amigo, con Juan Carlos mantuve las distancias, un rey no puede tener amigos, Ustrel no ve problema que Leticia, cuando conoció a Felipe, estuviera embarazada de otro hombre y abortara, ella le pidió a Felipe que ocultara los datos de la clínica abortiva de Ator, pero el primo de la reina publicó la factura y ¿qué piensa Peña Fiel de Felipe? donde las dan las tomas, expulsó a su padre, pero Juan Carlos no está detrás de este escándalo, Peña Fiel protegiendo a su rey, hasta el final yo iré a su fiesta de cumpleaños en Abu Dhabi el 5 de enero, a ver, al final un periodista no puede ser amigo de las personas de las que hablamos, y lo digo por propia experiencia, no podemos ser amigos, ni los periodistas, ni los youtubers, ni los comunicadores, ¿vale? Quiero dejarlo claro, que no me las voy a dar de periodista, que no lo soy, pero no podemos, porque al final empatizamos, nos da pena, nos da cosas, es que es mi amigo, es que no puedo hablar de esto, pero bueno, nosotros estamos para esto, entonces, por eso siempre ha querido mantener la distancia con Juan Carlos primero, y eso no es obvio, de que como él ha tratado siempre bien a la casa real, y ha hablado en buenos términos, pues, con Juan Carlos, si tiene buena sintonía, iba a ir a su cumpleaños, ¿vale? así que me parece estupendo, porque creo, creo, que va a aprovechar la coyuntura, para informarse, y para informarnos, no creo que vaya a ir, y se lo vaya a callar, no, creo que va a venir con información, bajo el brazo, bueno, Peña Fiel dice también, la monarquía está en crisis, pero tiene la suerte, que la prensa española, es lo que es, nadie se le ha prohibido, que se hable del tema, la situación es muy grave, todos saben, la verdad, el libro va por la tercera edición, y es muy descafeinado, cuento pocas cosas, bueno, decía que contaba solo el 1%, pero como los periódicos, no cuentan nada, compran mi libro, a mí me gustaría que Felipe se negara, a firmar la amnistía, bastaría que renunciara a la corona, por enfermedad, durante unas horas, y ya está, Felipe es muy difícil, que hable de Leticia, que va a decir, algo tiene que hacer, la familia real, no es muy amiga de divorcio, pero yo le recomiendo el divorcio, pero yo le recomiendo el divorcio, Leticia no sé dónde duerme, no sé si fuera de zarzuela, mis informadores de zarzuela, no lo saben, de noche no trasciende, dónde duerme, los reyes, me preocupa, cómo lo van a explicar a sus hijas, peña, hombre, son mayorcitas, son mayorcitas, y tontas no son, ya se habrán enterado de lo que hay, del perca que hay, bueno, Peña Fiel remata en una entrevista, que en España, ningún periodista quiere, a mí Leticia, cuando me vio, hace tiempo, me chilló, y me señaló con el dedo, dio el espectáculo, arremetió contra mí, le he perdido el respeto, le he perdido el respeto a Leticia, porque ella, no se ha hecho respetar, Peña Fiel, el 91 año, y su último libro, no será sobre un rey, sino sobre una plebeya, Leticia, y sorpresa, saldrá más cuernos, y puede ser que no sean solo de Leticia, Felipe, sino a la inversa, wow, no sé, lo veo más complicado, yo al rey Felipe, siempre lo he visto muy enamorado de ella, y de hecho, insistió en casarse con ella, precisamente, porque la quería, y no quería, hacer el papeleo que estaba haciendo, con anteriores novias, que tampoco eran aceptadas, por los padres, pero ya esto fue como, oye, ya eres mayor, tienes que tener tus hijos, tus hijas, descendencia, venga, casate ya con quien sea, bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, con más información, espero vuestro like, un saludo.